Perdón, soy tuyo y tú lo sabes, y eso es la razón Yo lo sé todo, sé todo lo que tú eres Es día menos pensado, tú vas a pedirme perdón, mi amor Yo lo sé todo, sé todo lo que tú eres Yo lo sé todo, sé todo lo que tú eres Yo lo sé todo, sé todo lo que tú eres Yo lo sé todo, sé todo lo que tú eres Yo lo sé todo, sé todo lo que tú eres Yo lo sé todo, sé todo lo que tú eres